En este video voy a hablar sobre el precio de Bitcoin, voy a hablar sobre unos indicadores que nos muestran qué podría ser el próximo movimiento de Bitcoin y voy a hablarte sobre un plan que he desarrollado para toda mi comunidad para que en los próximos semanas y meses, cuando una vez más vamos a estar encerados en nuestras casas, si el COVID nos está pegando duro, vamos a tener aquí bastante, 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 cosas que hacer y no vamos a estar a lo mejor aburridos como otras personas. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania, esos buenos días cripto y si no estás suscrito a mi canal, ahorita ve para abajo, suscríbete, activa la campana para no perderte ninguno de mis videos porque todos los días, puntual y confiable, como un reloj suizo, yo publico videos sobre criptomonedas, hoy fueron dos, a veces es uno, a veces dos, entonces para no perderte ninguno de mis videos, activa la campana, hay hoy cosas muy interesantes, muy, muy, muy relevantes. Si tú tienes Bitcoin, mira el video hasta el final porque hay algunas cosas que te van a interesar mucho y si tú quieres empezar en el mundo de las criptomas apenas, pero no tienes capital, quédate, quédate porque tengo un plan para ti. Vamos a entrar inmediatamente en el contenido. Lo que no te puedes olvidar es darme un like. Eso sí, quiero, por favor, eso espero de ti, de que me des un like y déjame tu billetera porque cada lunes voy a hacer un sorteo donde puedes ganar 50 dólares en Bitcoin. Ya había varios ganadores y la verdad me alegra mucho de ver cuánta gente han abierto billetera simplemente por participar en el sorteo y eso es lo que quiero lograr. También puedes entrar en la descripción del video en un canal en Telegram. Hay más de 6.000 personas. Somos la comunidad más, tal vez no más grande, pero que más rápido, gracias, o aún, no sé si hay alguna comunidad más grande en Telegram que nosotros, pero me hace muy feliz de ver que tanta gente está interesada en contenido en criptomonedas. Y te pido, ayúdame, por favor, comparte mi video. Nada te cuesta. Dale click. Haz ruido, haz ruido. Necesitamos más gente aquí en nuestra comunidad. Necesitamos más gente que entienden qué están haciendo aquí y vamos a empezar el contenido con el contenido Bitcoin. Aquí tú ves todo en verde. Bueno, Bitcoin, Ethereum y pero los altcoins todo en rojo. ¿Por qué es eso? La gente supone, oye, pero si el mercado está subiendo nuevamente, todo está rojo, todo está verde. Sí, pero en este caso hay un FOMO, hay un miedo de la gente de que se van a perder algo de Bitcoin y entonces están todos, todos, todos vendiendo sus altcoins, los altcoins en rojo y metiendo su dinero en Bitcoin y Ethereum. Yo también. Entonces estamos aquí en este momento viendo que también la dominancia de Bitcoin está subiendo. Estamos en 64.79. Muy interesante esos tiempos. Yo personalmente creo que yo, que podríamos visitar los 12.000. Hoy abrí una posición bastante grande. Si no eres parte de mi canal, si no estás en mi canal en Telegram, entra. Ahí abro, yo muestro cuando yo abro posiciones. Hoy abrí una posición hasta 125.000 dólares apalancado con 25 veces, obviamente. Y me sacaron, me sacaron porque con esas cantidades sí es bastante arris, arrisquioso. Mucho riesgo de hacer trading. Entonces puse bastante, bastante pegado el stop loss. Aquí te voy a mostrar también un poco lo que yo pienso que va a pasar aquí. Mi análisis. Yo creo que estamos aquí en un nuevo triángulo, triángulo simétrico. Y pues está aquí uno, sí, uno, dos, tres veces ya ha encontrado soporte Bitcoin aquí en esta línea. Y aquí esta línea obviamente no es muy válida porque, bueno, sí tiene más puntos. Aquí tiene uno, dos, tres, cuatro. Ya puntos donde lo ha encontrado resistencia aquí. Entonces, si tú ves aquí, podemos bajar a los 13, pero también está aquí en vista a los 12, 12.000, sí, 12.000. Podemos llegar aquí. Acuérdate que yo te dije que es una resistencia que viene de mucho tiempo atrás, que aquí estás viendo que era resistencia. Y ahorita, ojalá, si vamos a caer, se vuelve soporte. Todo es posible aquí. Yo, cuando yo entro en una posición de trading, cuando yo veo una oportunidad, alguna buena posición que puedes crear, trato de crear una posición. ¿Por qué? Porque yo te digo una cosa, yo creo, cuando nosotros vamos a pasar por esos, bueno, por esta resistencia aquí que hemos encontrado otra vez acá, 13.800. Yo creo que eso es como algo psicológico también. Cuando pasamos por allá, todo el mundo va a entrar, va a entrar, va a entrar, va a entrar, porque todos van a pensar que vamos a llegar a los 20, ¿sí? Y por ese mismo hecho de que todos entran, porque piensan a los 20, llegamos a los 20. ¿Y por qué yo pensé? Mira, te lo voy a enseñar aquí. Esto es algo que Cointelegraph ya había mostrado hace dos días. Eso es algo que ha publicado aquí Cointelegraph. Tú sabes que hace unas semanas atrás te he hablado de MicroStrategy. MicroStrategy, una empresa que desarrolla software, programas, ha invertido todas sus reservas de cash, todo, 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 no una parte, no una gran parte, no todo su cash en Bitcoin. Pero ahorita pasó algo muy, muy, muy interesante. Mira, ellos en pocos meses, en pocos meses, ¿sí? Octubre 27, bueno, lo han dicho, ellos han ganado ya más o menos, más o menos 100 millones, 100 millones de dólares en Bitcoin, 100 millones de millones de Bitcoin. En los últimos tres años, tres años han ganado menos de su negocio como han ganado con Bitcoin. Y yo sé que tu primo y tu vecino y a lo mejor tu papá dice que no, que es toda estafa, que a mí me fue mal, que yo invertí en Bitcoin y se desapareció todo. Pero MicroStrategy se acaba de ganar 100 millones de dólares. Entonces, ahora te pregunto, ¿tú crees que tú y yo somos los únicos que leen este artículo? ¿O tú crees que ahí hay unas empresas que dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestro cash? ¿Lo vamos a dejar ahí? ¿Y vamos a empezar de que el Federal Reserve imprime tantos dólares que nuestros dólares ya valen la mitad o 25%? ¿O sería buena idea de hacer lo mismo que MicroStrategy y comprar Bitcoin? Entonces, ¿sabes tú? Tú no tienes la más remota idea cuando las empresas tienen cash en el mundo entero y todos pueden leer Cointelegraph y todos conocen MicroStrategy y todos pueden ver mi canal también, aparte. Entonces, créeme, yo sé que me estás siguiendo mucho tiempo, o a lo mejor ves por primera vez mis videos y has visto otros videos y siempre escuchas, vamos para arriba, vamos para los 20, vamos para 100, vamos para medio millón y a lo mejor te cansas de eso. Y te digo la verdad, yo también, yo estoy cansado de escucharlo y no verlo y de decirlo y no verlo, es mucho peor. Pero es así, eso es así y precisamente por eso la mayoría de las personas en Bitcoin y criptomonedas no gana nada por desesperarse, por decir, ¡ah! lo mismo de siempre, ¡ah! ya lo dijiste hace dos meses. ¿Y qué? Eso es un sistema que va a durar décadas, décadas. ¿Y qué importa si desde hace dos o tres o cuatro o cinco meses están diciendo que sube y no sube? Pero, más aún, tienes que entender también que en marzo estuvimos a 3.900, 3.900. Ahorita estamos en octubre, estamos a 13.000, hemos aumentado 10.000. Entonces, ¿cómo que no sube? Entonces, mucho ojo con esto, mucho cuidado. Si tú estás esperando con tu cash en la mano de que otra vez vamos a bajar abajo de los 10, yo creo que no, yo creo que no, nunca, jamás vas a poder comprar Bitcoin abajo de 10. A lo mejor por unos segundos podría ser que podamos llenar este maldito CME Future, que es 9.600, pero, no, hombre, muy difícil, muy difícil. Bueno, en fin, MicroStrategy está ganando 100 millones de dólares. Otras empresas están mirando, millonarios, billonarios, bueno, trillonarios ya no hay. Están viendo eso y tú crees que son estúpidos y dicen que a mí no me importa. Esta gente sí les importa. Y ahorita tienen más pruebas, más pruebas, más gente que entra, más sube el precio. Aún la volatilidad sube y baja, sube y baja, sube y baja, deja, deja, deja cambiar los precios en segundos a veces. No importa, van a entrar, van a entrar. Y va a haber un momento donde existe un FOMO tan grande, donde tú ves aumentos de mil dólares en cinco minutos en el precio. La gente, van a pensar, no, hombre, tengo que entrar, tengo que entrar. Me pierdo esa ganancia y eso es un efecto dominó, pero, bueno, haz lo que quieres. No es un, bueno, ¿cómo se dice? No es una asesoría. Tú sabes que yo solo soy un alemán loco que habla sobre criptomunas en internet. No soy asesor financiero. Nada de lo que digo puedes tú entender como una asesoría financiera. Solo es un punto de partida. Investiga por tu propia cuenta, pero yo estoy seguro que vamos muy pronto a la luna. Entonces, aquí JP Morgan. Acuérdate siempre que te dije, JP Morgan en 2017 en Televisión Nacional en Estados Unidos, dijo que Bitcoin es un fraude. Cualquier trader que está trabajando en JP Morgan y lo agarran a hacer un trading con Bitcoin o criptomunas, lo van a echar a la calle, ¿no? Y ahorita JP Morgan lanza su propia moneda digital. ¿Qué tal? Tres años de, es un fraude y que te vamos a echar a la calle si lo tocas, hasta que yo tengo mi propia criptomunera. Nada mal, ¿no? Entonces, te voy a mantener informado sobre JP Morgan. Aquí, el volumen de los DEX, de los Decentralized Exchange, de los exchanges descentralizados como Uniswap. Por ejemplo, si aquí hay mucha gente que han cobrado esos 400 Unis, entonces, está declinando. Eso quiere decir que la gente pierde el interés en DeFi. Yo también, yo no sé ni siquiera cuánto es mi portafolio arriba o abajo. Ya no he mirado. Ahorita estoy también totalmente enfocado en Bitcoin y en otro proyecto que ahorita también en el final del video voy a explicarte. Pero, es importante para ti que el mercado DeFi en este momento ha perdido un poco el enfoque de la gente. Aquí, otra cosa. El banco, Ziam Commercial Bank. Ziam Commercial Bank en Tailandia. ¿Sí? Va a ser un enlace entre banco, sistema bancario convencional y DeFi. DeFi. Ves que más y más y más instituciones, más bancos están entrando, más instituciones entienden, como dicen. Bueno, es un dicho en toda América Latina o nada más México. Yo lo conozco en México. Si no puedes con un enemigo, júntate con él. ¿Sí? Y eso lo están haciendo. Ellos saben que no podemos ganar la lucha contra las criptomonedas. ¿Y qué hacen? Se unen con las criptomonedas. Proporcionan infraestructura. Y eso es muy bueno. De un lado. De otro lado, es malo porque realmente no queremos nada con nuestros bancos. Bitcoin fue hecho para que no dependemos más de este sistema enfermo. Ese sistema que nos está robando nuestro dinero. Pregunta a la gente en Argentina. En este caso, en este momento, un especial saludo a la gente de Argentina porque hay mucha, mucha gente de Argentina ya siguiendo últimamente este canal. Y yo sé que están sufriendo mucho por toda la situación, como todos nosotros. Pero más aún por la devaluación de su moneda. Imagínate si tú tienes en tu banco dinero para comprarte un Mercedes nuevo de paquete y el otro mediodía tú te levantas y de repente tienes dinero apenas. El mismo dinero, el mismo monto, pero te alcanza para comprarte una moto, ¿no? Entonces, obviamente, no está bien eso, pero eso está viviendo la gente en Argentina. Un especial saludo y no se preocupen. Aquí hay la solución, hay la salvación en las criptomonedas. Y como ves aquí, más y más bancos, instituciones, empresas están entendiendo eso perfectamente. Eso fue todo por hoy. Quiero en el final decir algunas palabras. Aquí me están pidiendo que hablo un poco sobre trading, que hablo un poco sobre trading con futuros como yo lo hago. Porque a veces te digo, yo no entro todavía al juego, yo estoy parado al lado del campo de juego y no entro. Quiere decir que yo tengo mis bitcoins y no hago trading. Porque yo tengo un gran portafolio de bitcoins. Están guardados en un cold storage, en una billetera que no tiene conexión con ninguna parte que tiene internet. Y aparte, tengo un portafolio de bitcoins que hago trading. Entonces, muy difícilmente que yo tengo dinero en efectivo, o digamos, tether o cash. ¿Por qué? Porque yo siempre trato de invertir en criptomonedas casi todo mi dinero. Porque confío en esa tecnología. Entonces, cuando yo digo que yo no estoy entrando, yo tengo mis bitcoins, pero los guardo. Y cuando yo veo que va a haber algún movimiento, entonces yo abro posiciones, compro futuros. Es decir, que yo apuesto a precios futuros de bitcoin. Yo tomo, por ejemplo, un bitcoin y digo, ¿sabes qué? Préstame otros 24 bitcoins, ¿sí? Y con 25 bitcoins, bueno, no, no lo haría. Así nomás, hacer trading con 25 bitcoins. Pero digo, ¿y puedo entonces comprar futuros y puedo decir, yo apuesto que el precio de bitcoin va a aumentar? Va a aumentar. Ok, entonces si el precio de bitcoin aumenta un por ciento, entonces mis futuros valen 25 veces más. O no mis futuros, mi bitcoin, ¿sí? Mi bitcoin me pagan el 25 por ciento por haber apostado al precio correcto o a la dirección hacia donde va el bitcoin, ¿sí? Y si yo, si el bitcoin sube 10 por ciento o digamos 4 por ciento, 4 por ciento. Entonces, por haber usado un apalancamiento de 25, me van a pagar el 100 por ciento del bitcoin. No de los bitcoins que pedí prestado prácticamente. Si no, me pagan 25 veces de lo que realmente ha sucedido porque yo corrí el riesgo también con este apalancamiento 25. Al contrario, vamos a decir que yo compro futuros. Yo abro una posición, se llama long. Cuando yo apuesto que el precio va a subir, abro una posición long. Cuando yo apuesto que el precio va a bajar, abro una posición short. Si yo abro una posición long, pero el precio baja 4 por ciento por 25, voy a perder todo mi dinero. ¿Sí? Todo mi dinero. Y ahora entiendes por qué no quiero enseñarte a hacerlo. Es muy sencillo, porque si tú compras, por ejemplo, algunos proyectos que he analizado aquí, que hemos comprado, algunos han subido, algunos han bajado. Pues ese es el mercado de criptomonedas. Nadie es evidente, aunque algunos youtubers te lo dicen. Pero hazte cuenta, tú compras mil BDAO. ¿Sí? Mil Uniswap, mil Parsic, lo que sea. Entonces el precio en comparación al dólar puede bajar, pero tú sigues teniendo tus mil tokens. Pero si tú haces trading con futuros y tú te equivocas, puedes ser liquidado. Puedes ser liquidado y eso es porque tú a veces ves estos movimientos bruscos y tú dices, oye, pero ¿por qué Bitcoin sube y sube y sube y pum? De repente baja así nomás. ¿Cuál es la razón? Pues muy sencillo. Las ballenas, ¿sí? Las ballenas tienen sus diferentes cuentas, abren posiciones short. ¿Sí? Meten muchos Bitcoins en las posiciones short y después tiene una persona mil Bitcoins. Por eso a veces te comparto aquí el Whale Alert, ¿sí? Donde ellos están mirando cuando hay una gran cantidad de Bitcoins que los envían a un exchange y hacen caer el precio. ¡Pum! Y si ellos hacen caer el precio, por ejemplo, 10%, ¿sí? Vamos a decir, de 10 mil dólares a 9 mil dólares, ¿sí? Son 10%. Entonces, si tú estás en un long, si tú estás en un long por 10, ¿sí? En un apalancamiento por 10 pierdes todo tu dinero. Y si tú estás en un long, apalancamiento por 25 y solo lo hacen caer, 400 dólares que pasa todos los días casi, entonces pierdes todo tu dinero. Por eso no quiero sacar ningún video y quiero decirte muy claramente una cosa. Quiero que escuches muy bien lo que te voy a decir ahorita. Hay muchos youtubers, no necesito decir nombres, seguro todos saben quiénes son, que te dicen que el trading, que mira, que mi posición, que yo sé, que es muy fácil y tú ganas y aquí está mi enlace y regístrate. Pero yo te digo que yo apuesto lo que tú quieres, que más que el 90% de las personas pierde su dinero. Tienes que entender una cosa muy, muy bien. Y te pido ahorita que te eliminas toda la distracción y te enfocas totalmente en lo que te voy a decir ahorita. Si tú haces trading, entonces tú tratas de quitar a otra persona su dinero. No es más, te lo voy a repetir. Si tú haces trading, entonces tú tratas de quitar a otra persona su dinero. Y otra persona trata de quitarte tu dinero. Ahora te pregunto, ¿tú te crees un tan buen trader? ¿Tú te crees mejor que tal vez un robot, que tal vez una persona que hace trading 10 años? ¿Tú te crees más inteligente y más sofisticado, mejor trader que él? Yo no, yo no. Cuando yo hago trades, yo hago trades muy seguros de una posición muy segura con un stop loss muy pegado para, en su caso de que me equivoco, yo pierdo muy poco. Y después, automáticamente, cuando yo agrando mi posición, yo ajusto mi stop loss de la manera que ya no puedo perder. Yo no me creo más inteligente que otros traders. No me considero un mejor trader. ¿Sí? Y eso tienes que tomar en cuenta. En el momento que tú dices, yo entro aquí, yo hago eso. Entonces, en este momento tú dices, yo soy más inteligente que la otra persona en el otro lado y yo le quito su dinero. No es más. Y piensa bien si tú realmente te encuentras en esta posición. ¿Sí? Yo no me atrevo a hacerlo. Por eso te digo, ahorita yo sé que vamos en los próximos meses a tener un enorme aumento de precio de Bitcoin y simplemente voy yo de vez en cuando, de vez en cuando entrar, abrir unos longs, esperar hasta hacer un análisis, a ver hasta dónde llegamos, hasta el próximo retrocedo. Será mi posición. Tomar ganancias. Abrir otra posición. Cuando hay el próximo paso, ¿no? Porque si tú ves aquí, Bitcoin no sube. Si tú ves Bitcoin aquí y ves Bitcoin aquí, ves que Bitcoin ha subido. ¿Sí? Porque obviamente aquí estuvimos en, bueno, sí, o inclusive lo podemos hacer más bien aquí. Mira aquí. Vamos a hablar del 12 de octubre. 12 de octubre era este mes aún. En 12 de octubre estuvimos en 11.700. ¿Sí? 11.700. Y aquí estamos en 13.600. Bueno, había pura subida, pero no. No había pura subida. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Aquí sube, baja otra vez. Y eso simplemente va, voy también aquí a tratar de explicar y voy a darte siempre mis targets y voy a decirte que yo pienso a dónde vamos, dónde dar posición, dónde cierro posición. Pero eso hasta allí. Yo te recomiendo, si tú quieres ganar dinero con criptomonedas. No trates. No trates de quitar su dinero a otra gente que hace trading mucho más tiempo que tú y no escuchas a esos youtubers que te dicen que es fácil, que mira, que mi curso, compra mi curso y luego... Obviamente eso, ¿sí? Yo también puedo sacar un curso aquí y yo estoy seguro muchísima gente lo van a comprar. Yo simplemente no lo hago porque no quiero que tú pierdas tu dinero porque tú piensas, ay, yo lo aprendí erroni y nada me puede pasar. Ok, yo quiero que tú aproveches, que tú ganas dinero, que tú entiendas este mercado más que nada, que tú entiendas por qué subo una moneda, por qué cae ahorita de 13.800 a 12.900, por qué pasa eso. Eso quiero que tú entiendas y por eso hago estos videos. Entonces, terminando, quiero decirte una cosa. He decidido algo. Yo he visto el último lockdown. En el último lockdown realmente he decidido de abrir este... Bueno, el canal tengo hace muchos años. He decidido de trabajar verdaderamente este canal para agregar valor a la vida de otras personas, para hacer la gente entender qué está pasando aquí, cómo se pueden aprovechar. Pero obviamente, de todo lo que te dije hoy, por ejemplo, no puedes sacar ni un centavo. Es buena información. Te puede... Bueno, crear un criterio más amplio sobre todo el... Bueno, una macro perspectiva sobre el mercado en sí. Pero si tú tienes poco capital, no es posible de que tú, de este video que hice hoy, puedes mañana tener más dinero que hoy. Es muy difícil, ¿sí? A lo mejor si eres buen trader o lo intentas, puedes hacerlo. Pero bueno, yo quiero crear un grupo de trabajo. De hecho, ya lo creí con la gente de mí. Mis colaboradores. En este momento también un saludo a todos que me están ayudando aquí. Los administradores en el grupo y vamos a crear un grupo de trabajo y vamos a usar un proyecto como vehículo para que la gente puedan beneficiarse y puedan ganar dinero desde casa. Porque en Alemania, la semana que viene, ya vamos a estar otra vez encerados. Todavía no le están diciendo bien, pero están diciendo, vamos a estar a los restaurantes, vamos a estar a los cafés. Y tú crees que va a ser el próximo paso. Y tú, ¿qué crees que va a ser en tu país? En tu país, cuando escuchan un país como Alemania, que tiene tan buena atención médica, hace un lockdown, ¿qué tú crees que va a pasar en tu país? Y de repente estás en tu casa, no tienes trabajo, no tienes ingresos, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Ok? Y sobre eso estaba pensando y por eso he creado un grupo de trabajo donde tú puedes incluirte y puedes ganar dinero todos los días con criptomonedas. No tienes mucho dinero para empezar, inclusive con ningún dinero puedes empezar. Voy a hablar, mañana voy a hacer un video y te voy a explicar qué proyecto he elegido para precisamente darte esta oportunidad de cuando otros están en la casa, mirando el techo, llorando, no sabiendo cómo pagar la renta el mes que viene, tú puedes, aquí a través de criptomonedas, realmente ganar dinero. No bla bla bla, haz trading, haz eso, no que sí, seguro puedes, no. Un plan exacto que te permite generar dinero todos los días. ¿Ok? Muchas gracias por ver el video hasta el final. Definitivamente déjame tu billetera y vamos a hacer ruido, vamos a hacer ruido. Ayúdame a alcanzar más personas. Comparte el video en redes sociales. No te cuesta nada, dale click abajo en compartir, compártelo por lo menos en un grupo, en Facebook, en grupos, en Telegram, en WhatsApp, donde sea, con amigos, con familiares, porque creo que podemos ayudar a muchas personas ahorita. Lo que viene seguro, seguro va a ser bastante difícil para muchas personas. Muchas gracias, te veo mañana cuando una vez más te digo. Buenos días, cripto.